El dirigente del sector obrero, José Berríos, hace hincapié en la importancia de atraer la inversión extranjera al país, como fuente generadora de empleos. Agregó que se espera se implementen políticas para que la inversión extranjera y nacional puedan desarrollarse económica, política y socialmente. Tanto el gobierno central debe buscar las formas como establecer los mecanismos necesarios para que el empleo en el país no cese. Porque el problema es que cuando no hay una buena interpretación de las autoridades y que no se manejan bien las políticas, tanto jurídicas y gremiales, en ese sentido la forma del trabajador, entonces eso influye bastante para que la inversión de repente extranjera no venga o se ahuyente. Y esperamos que el gobierno central está haciendo lo humanamente posible para que la inversión extranjera venga al país y que haya bastante empleo, porque eso es lo más importante para el hondureño. Cuando hay empleo, hay abastecimiento en la economía del hogar, en la economía del país, porque hay inversión. Entonces, al no haber empleo, eso genera problemas para la sociedad y esperamos que tanto la autoridad central, el gobierno, tenga esa facilidad para que las políticas que implementen sean para que la inversión extranjera y también la nacional se sientan bien para que haya un mejor desarrollo económico y político-social para el país. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo, porque no ha sido fácil todo lo que ha pasado, pero el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que estas políticas que implementen lo que es el desarrollo del empleo en el país y que las empresas extranjeras y las nacionales invierten en el país, lo está haciendo humanamente posible. Y esperamos que en este próximo año, 2024, la situación para el hondureño, en la forma del empleo y en la inversión que venga, sea mejor para que el país cada día se vaya desarrollando. En cámaras de Celso Troches y edición de Santos Guzmán, Paranotis 6, informó Crisia Estrada.